Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime en el que tenemos que empezar hablando de que ha habido un evento el pasado fin de semana en territorio japonés, aunque ha sido retransmitido, creo, al menos alguna de sus partes, a través de internet, de YouTube y otras plataformas, que es el Jump Festa 2021. Esto es un evento, obviamente, patrocinado por la buena gente de Shuseisa, de Shonen Jump, y nos ha dejado bastantes vídeos y cositas interesantes de las que vamos a estar comentando a lo largo de este bloque. Pero vamos a empezar, por supuesto, por lo más gordo, por lo que la mayoría de vosotros y de vosotras queréis conocer, que es que se ha presentado el primer trailer o vídeo promocional bueno, 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 de la quinta temporada de Boku no Hero Academia. ¿Qué se ha anunciado de este reconocidísimo Shonen? Pues que va a estar saliendo el 27 de marzo en televisores japoneses, así que, sin más dilación, vamos a poner el trailer. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que es una muy interesante, que es en relación a la confirmación que hemos tenido de una nueva adaptación del manga al anime. Pero es que no es un manga cualquiera, porque el manga es Platinum Ent, y está escrito y dibujado por el mismo tándem, ¿vale? Pues que escribió y dibujó, entre otras cosas, Death Note. ¿Quiénes son estas personas? Pues Takeshi Obata y Sugumi Hobart. La historia que se va a estar adaptando va a tratar temas muy parecidos a los que ya vimos en Death Note. ¿A qué me refiero con esto? Pues que por lo que he podido leer la sinopsis, se va a centrar en un chico de instituto que va a entrar en una especie de Battle Royale, en el que un grupo de humanos, en concreto de 12 humanos, van a pelear por ver quién se convierte en el próximo dios de la Tierra. Parece ser que todo esto va a estar escoltado por una especie de ángeles, así que, como podéis observar, hay bastantes matices similares a Death Note, como ya decía. También, por supuesto, ha presentado su primer trailer, y lo más interesante posiblemente es que también nos ha confirmado que va a estar saliendo a lo largo del próximo 2021. La siguiente cosa que traigo no se anunció en la Jump Festa 2021, pero es una muy importante, y es que el conocido manga de Sumatsu no Valkyrie, o Valkyrie, como queréis llamarlo. Esto ha confirmado que va a estar estrenándose a lo largo del año 2021. Va a estar siendo adaptado por un estudio que la verdad no tenía yo mucho sobre mi radar, que es Coamits. ¿Qué más tenéis que saber de esto? Pues que además de que se va a estar estrenando en el año 2021, y de que Warner Bros. se está metiendo pasta detrás de este proyecto, que ha presentado su primer trailer. También ha presentado un primer cartel y algunos que otros diseños, ya sabéis, de personajes y personajes, aquí dándolo todo. Así que vamos a poner el trailer y ahora sí eso comento un poquito sobre qué va esto. Me ha parecido bien en general todo lo que he visto. O sea, se nota en parte que Warner está aquí metiendo dinero, porque tiene pinta de que van a buscar de alguna manera pues una animación muy espectacular. No tanto en la técnica, sino en lo vistoso, vamos a decir. Y lo cierto es que lo que no me acaba de convencer es precisamente que no hemos visto como un estilo de dibujo o un diseño de personaje realmente unificado, al menos a lo largo de estos escasos 1.45 minutos. Hemos visto como diseños que no están mal de manera aislada, pero que no sé yo si encajan muy bien la composición de todos en un mismo encuadre. Me ha dejado dudas. Me ha dejado dudas, aunque parece que esto realmente puede ser un anime desde luego muy interesante. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación a otro vídeo que se presentó en la Jamfesta 2021, en este caso sobre la ya eminentísima segunda temporada de Yaku Shoku no Neverland. Teníamos un primer vídeo, eso sí hay que decirlo, pero era muy cortito, así que vamos a poner este para ver un poquito más sobre esta segunda temporada, que la tenemos ya aquí, porque se estrena el próximo 7 de enero. Me ha encantado el tráiler. O sea, tengo muchísimas ganas de volver a ver Yaku Shoku no Neverland, pero ya con este tráiler, o sea, el hype está, al menos en mi caso, por las nubes, descontrolado. Esto va a ser de lo mejor que vamos a ver el año que viene. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación a otro vídeo que hemos tenido nuevo, pero en este caso no lo vamos a poner porque ya hemos tenido bastantes vídeos sobre este anime que se va a estrenar también el próximo enero. En concreto, el 9 de enero. ¿Y cuál es el anime en cuestión? Horimiya. Hay muchas ganas de ver Horimiya, ya sabéis, es esta historia de romance entre un chico y una chica, ¿vale? Estos dos que estáis viendo aquí ahora mismo, y que le tenemos muchas ganas. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es un vídeo que ha presentado un poco Netflix por sorpresa hoy, y es que ya nos han subido a YouTube, los buenos amigos de Netflix, el opening íntegro de Beastars, segunda temporada. Así que lo vamos a poner. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que es en relación a Shadow House, un anime que ya sabíamos que estaba en funcionamiento por parte de Cloverworks, que lo comentábamos hace un par de semanas. Esto, ¿y qué es lo nuevo que nos ha presentado? Pues un primer vídeo. La verdad es que no deja enseñar mucho de lo que será el futuro anime, que la verdad ya sabíamos que era sobre una familia que no tenía rostro, y sobre cómo una serie de muñecas iban a estar dando rostro a las emociones de esta familia aristócrata. Vamos a ponerlo, vamos a poner vídeo y a ver qué nos parece. La verdad es que este tráiler tan cortito deja poquitas cosas que comentar sobre esta futura Shadow House, lo único decir que obviamente esto lo está produciendo Cloverworks, que en un principio de este primer tráiler no tiene una pinta muy mala. De hecho me ha gustado bastante el apartado musical, con este toque así misterioso y de intriga. Pero más allá de eso, pues hay que tener fe, porque como ya digo, este estudio suele hacer bastante bien su trabajo. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación a Worlds M. Arem, que esto ya sabéis que es otra adaptación del manga al anime, que está a cargo de Sonnenjump, ¿vale? O viene de Sonnenjump, y precisamente por eso fue presentado también este primer vídeo sobre esta adaptación en la Jump Festa 2021. No lo voy a poner porque, sinceramente, no merece la pena. Tiene simplemente 4 segundos de verdadera animación, y la mitad de ellos se han gastado en animar los pechos de esta señora que estoy viendo aquí en pantalla. La siguiente cosa que traigo también fue anunciada en la Jump Festa 21, y es que no teníamos tráiler de la próxima película 3D CGI de Prince of Tennis, aunque sí sabíamos que existía. Nos han presentado el primer tráiler y nos han confirmado que esto tiene planteado salir en cines japoneses el próximo 3 de septiembre. Lo ponemos. No he entendido muy bien si este señor juega al tenis o realmente es una especie de rapero jopero breakdancer. No me ha quedado claro, pero bueno, habrá que tener fe. Yo creo que puede ser una película interesante, ¿no? Entretenida, desde luego. También hemos tenido un primer cartel, que es este que estáis viendo aquí, y pues lo esperaremos para el próximo 3 de septiembre. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación a Jujutsu Kaisen, que ha presentado imágenes o diseños de nuevos personajes que van a estar apareciendo en el próximo arco de este anime que está siendo animado por Mappa, y que va a continuar a lo largo de 2021 para completar los 24 capítulos que creo que va a estar teniendo esta primera temporada. También nos han presentado este nuevo cartel, para el próximo arco también, en el que se van a estar enfrentando estas dos academias o preparatorias de hechiceros exorcistas. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es en relación a confirmación de segunda temporada por parte de Hachiman no Inochi no Ueni Orewata Iteiru o I'm Standing on a Million Lives. Este anime estaba siendo emitida su primera temporada esta temporada de otoño 2020, la que acaba de finalizar, y a la conclusión de su primera temporada ha anunciado que va a regresar con una segunda el próximo verano, en julio de 2021. Ha presentado también un pequeño vídeo en el que viene a confirmar la segunda temporada y un primer cartel, que es este que estáis viendo aquí, con nuestro personaje protagonista y el Game Master. Y pasamos a la última cosa que traigo, que va a ser muy cortita, porque es en relación a Skate Infinity, que ha presentado su tráiler final y que ya sabéis que tenemos muchas ganas de este anime, porque está siendo producido por el estudio Bones, el mismo que Boku no Hero Academia, y está siendo dirigido por Hiroko Utsumi, que es el director de Banana Fish y Free, entre otras cosas. Así que sí que le tenemos bastantes ganas a este Spokon de monopatines, ¿vale? o de Skate, y lo estaremos esperando con muchas ganas el próximo 9 de enero, que es cuando sale. Aún así, no voy a poner el tráiler final, porque hemos visto ya todos los tráilers y no tiene mucho más nuevo contenido que comentar este Skate Infinity. Así que con todas estas cosas dichas, despido el bloque para la gente en YouTube.